Una persona requirió al Instituto Nacional de Migración, que vamos a llamar sujeto obligado en lo sucesivo, toda la información que tenga que ver sobre la participación de agentes adscritos a esa institución en violaciones a los derechos humanos, extorsiones, robo, trata de personas o secuestros de migrantes que cruzaron o fueron detenidos en Tamaulipas, periodo 2010 al 2014, así como investigaciones y acciones tomadas por dicha autoridad. En la respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud a diversas unidades administrativas competentes para conocer de lo solicitado. Algunas informaron de la inexistencia de la información, mientras que otra manifestó ser incompetente para tener la información al respecto. Pues ante esta respuesta, definitivamente el agravio del solicitante, la inexistencia de la información. En el proceso, en los alegatos, el sujeto obligado reitera nuevamente su respuesta inicial. Comentarles que existe un instituto expropeso que lleva los casos y los registros de estos temas y no puede declarar sin competente ante solicitudes de datos exclusivamente de lo que se trabaja y para lo cual fue creado, que es el tema de migración. Entonces, pues la impunidad no puede permear sobre los casos con filas de violaciones a los derechos humanos a las personas migrantes y refugiadas. La información pública, pues servirá para que el instituto, el sujeto obligado, pero también otras autoridades competentes que hay de la materia, pues tienen que rendir cuentas sobre la contribución a descriminalizar estos hechos, la migración, el cese de las violaciones sobre derechos humanos.